¡Un, dos, tres, equipo! Bueno, aquí está el 2, Fabio, el 5, Joe, José Carlos, el 9, tu hijo, el 4, el mío y el 15, Carlos Blani. ¿Qué pasa, que ha saltado el otro anterior, no me he dado cuenta yo? ¡Un, dos, tres, equipo! Ha llegado tarde a la defensa, pero hoy tiene que... Paso. ¡Un, dos, tres, equipo! ¡Un, dos, tres, equipo! ¡Un, dos, tres, equipo! ¡No, Andrés! ¡Vamos! 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 Muy bien, Fabián. A tres segundos. ¡Muy bien! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no vale la pena. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ha sido un pie, sin querer. Pero hombrecillo este se va a ganar el sueldo hoy. Hace también mucha calor. Entonces, aunque limpia, cuando para, ¿quién la ha ganado? Hermano por hermano. Muy bien, muy bien. Ya ha traído cuatro minutos. Este tipo de un medio y dos botales. Y como lo ha hecho, es posible que no se ha notado nada. ¿Por qué a veces dices, es que no quiero darlo mal? Ha cogido el balón. Claro, debe tener respeto. Sí, sí, claro. Centro, ¿sí? Sí, la manita. No, no, no. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! Bien. Ahora los dos dentro y ya está. Y la altura ronda los dos metros. Es más alto. ¿Mi hijo? No. ¿De los nuestros? De los Nebro, digo. Sí, porque mira, el ocho igual que el seis. El seis está en dos. Bueno, Andrés, venga. Sería muy seguro. Muy seguro. Pero mira. Basta que quiera eso. Basta que quiera eso. Ha hecho acompañamiento del balón, eh. ¿Cuál fue la llamada? ¿Tú? ¿Tú al ayudado? Está enamorado en hago enpolitik. ¡No! Tate de senate품iminaros. ¡Eres primeros cuatro. ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Los, un balón! ¡Suerte! ¡Los, dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los, uno, uno! ¡Bien! ¡Bien! Ahí, ahí y dentro. Ahí, ahí y dentro, ahí y dentro, ahí y dentro, ahí y dentro. Ahí, 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 ahí y dentro. Ahí y dentro. Ahí, ahí y dentro. Ahí y dentro. Ahí, 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 ahí y dentro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Abre! ¡No es la vista! No era para pararla, era para continuarla. ¡Ahora sí! Vamos a salir un poco de hoy. Vamos a salir un poco. Vamos a salir un poco de hoy. 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 Ya, ya lo he visto, ya lo he visto. Ya lo he visto. Vamos a salir un poco de hoy. 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 Un poco de hoy. Sí, estamos viendo la exposición. La verdad es que es que no hay ninguna calma. Si lo tengáis y está. Le hay como la Dubi bandera del FC Pops. Son discutibles. los de la espalda y 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 tiempo muerto de paterna y 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